de la ciudad de México. Fusades afirma que el proceso de remoción de un funcionario debe ser examinado por los medios probatorios y ser fundamentado debidamente. El Departamento de Estudios Legales del Tanque de Pensamiento sostiene que el mandatario no actuó apegado al principio de legalidad al tomar esta decisión. Escobar recibió la notificación de suspensión de su cargo el pasado 23 de abril y posteriormente interpuso una demanda ante la Sala de lo Constitucional contra Bukele considerando que la decisión es arbitraria. Hasta Casa Presidencial marcharon cientos de excombatientes y veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador con el fin de exigir apoyo por parte del gobierno de Bukele ya que una solicitud previa de reunión les fue rechazada. Piden que se les incluya en la ley de beneficios para sus sectores, es decir, con esto podrán recibir una pensión por haber sido parte de la lucha en el conflicto armado de nuestro país. Cuando el señor presidente Nayib Bukele anduvo en campaña, él se comprometió a cumplir y darnos una pensión de 300 dólares, así como la indemnización de 3 mil dólares y los demás beneficios establecidos. La razón por la que optaron por reunirse y luego marchar hasta acá aprecia es que una comisión que los representaría en una reunión con Bukele esta misma mañana no fue recibida. Sin embargo, no lograron llegar a su destino debido a que se les restringió el paso como una barricada. Expresaron que no cesarán con estas acciones hasta tener respuestas. Otra manifestación se generó este mismo viernes frente al Centro Nacional de Registro. Se trata de cientos de personas que exigen que se les entregue la escritura de sus viviendas. Algunas de esas personas denuncian que pagaron sus casas hace más de 30 años y aún así no han recibido el documento que les acredita como propietarios. Sus acciones hicieron eco en la institución. Ellos sí obtuvieron respuesta. Los representantes de la Fundación para el Desarrollo Comunitario y Social de El Salvador y de la Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia aseguraron que el CNR se comprometió a reunirse con ellos y llegar a acuerdos para agilizar sus procesos. Y bajo una preocupante situación se encuentran los habitantes de los condominios Victoria de la Colonia Antequirta en el municipio de Soyapango, pues desde hace una década los pandilleros que operan en la zona administran el abastecimiento de agua potable. En la entrada del lugar de los pasajes y en el parqueo se observa un sistema de conexión de agua a través de manguera. De esta forma los pandilleros hacen efectivo los cobros ilegales por el servicio de agua. Según información, las autoridades ya tienen conocimiento de lo que ocurre, pero no hacen nada al respecto. Fue un gusto verles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Siempre tengan presente acatar todas las medidas que eviten que nos contagiemos de COVID-19. Los espero la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta entonces. Hasta entonces. Hasta entonces.